María Angelita Morocho, familia Flores Campo Verde, Blanca Sittimbay y familia, familia Navas Ochoa, familia Ortiz Loja, familia Quintuña Vélez, por la salud y el viaje de Jenny Zumbay, Erika y Sebastián Bermejo, Zoyla Fernández y familia, Rosa Puango, familia Carna Romero, por un milagro recibido ofrece Laura Mora y familia, María Mercedes Lozano Argudo, José y Juan Ontaneda, Rosa y Laura Chamba, familia Vázquez Jimbo, José, Alicia y Yolanda, Vicente Kishpi, Margarita Maza, Luis, Johnny, Maite, Jessica, Zayed, Nube y Raquel, por la salud y la libertad de Cristian Paul, por el viaje de Manuel Ayaico, Patricia Villa, estudios de Juan Carlos Villa, Luis, Marta, Ana y Nube Sanango, por la familia Uncampiña y Anahua, por los ensámenes de Michelle, Nicole, Vázquez, Isaac, Freddy Fernández, por la salud del niño Pablito Riera, de María Lozado y Ana Aucancama, por el eterno descanso de María Luz Vélezela al cumplir un mes de fallecida, de Manuel, Sergio, Juan, Tarquino, Sonia y Alberto Saquicilí, de Zoyla Ortega, Miguel Mesías Altamirano, de Luis y Félix Lozano, por Toita Las Almas del Purgatorio, por Diego Mauricio León, Alberto Sanango, Dionisio Aucancama, Agustina Tamay y Saura Pingil. Al Divino Niño por un Año Más de Vida, de Manuel Lojano. Por la salud y trabajo de Betty Muñoz, Paul Andrés, Jonathan Castro y esposa, Hijo Dolores Quinde, Wilmer David Guamá, Teresa Macancela, Rosa Patricia, Mario, María Pérez, Henry Macancela, Emilio Macancela, Mercedes Chimbay, por la salud de Soledad Naula, familia Sucuchañay, Toalongo, Jorge Luis Sucuchañay, Vicente Quixpi, José Quixpi, Juan Carlos Ontaneda, Giovanna Barbecho, familia Quinche Morocho, familia Morocho Chauca, Camila, Irene, Justin y Jenny, Denise Sigüencia y Jackson Sigüencia, Gabriel Vintimilla. Por la salud y estudios de Sandra Chacha, Daniela y Christopher Calle, Justin Pérez. En acción de gracias, por favor, recibidos de Javier Morocho Chabla. Por el viaje de Carlos Hurtado, Damaris Chacón, Luis Mauricio, Santiago Dolores Cesario y esposa, Jorge Quinde, Jonathan Sucuchañay, Luis Francisco Suña. Por el eterno descanso de Rafael Pérez, Carlos Macancela y Mario Chumbi. En acción de gracias, por favor, recibidos ofrece Darwin, Freddy y Norma. Se va a leer los priostes del octavo lunes a la novena del Divino Niño. Estaba a cargo la señora Rosita Álvarez. Familia Crespo Cabrera, familia Zurita Narváez, señora Ana Lau y familia, señor Luis Iguicote y familia, familia Ojeda, señora Elga Ortiz y familia, señora Julia Crespo y familia, señora Fanny Ortiz y familia, familia Calderón Humala, señora Mariana Calderón, señor Pablo Vera y familia. Por la pronta recuperación en su salud de Julio Regalado y Rosa Granda. La señora Emperatriz Huamán y familia, señora Florencia Huamán y familia, familia Cedeño Pesantes, familia Pesante Regalado, Margarita López y familia, María Cordero y familia, Luis Miguel Chauque y familia, por la salud de una devota. Cristina Aucancel y familia, pidiendo la salud y un favor especial de una devota. Por Santiago, Danilo, Oscar, Tiago y Dana. Familia Altamirano, Rosa Silva y familia, María Fajardo y familia, María Jesús Muñoz y Alicia Barbecho, por todas las almitas de Santo Pulgatorio y Pablo Puma. Por la salud y trabajo de la familia Gordillo Zumba, por Freddy Palahuachi ofrece su tía, por la familia Sigüenza Lojano, Sigüenza Alao, Cujiza, Quisilí, Minchala Sigüenza, por Luis Huambaña y familia, por Elsa Méndez, Leonida Ciza, familia Mejía Huambaña, por Rosa Elena Chamba, por la familia Vázquez Jimbo, por segundo Minchala Manuel Minchala, Manuel Tamay, Humberto Minchala, por Clara, por la familia Andrade Cajamarca, Cajamarca, Parra Arevalo Andrade, ofrece Laura Andrade y de Ana Ojeda y familia. En acción de gracias, por favor recibidos, ofrece María Minchala, Rosa y Jenny Hiriera, Omar Maurizaca, Andrés, Carlos David, Carlos Cahuana, por la familia Carangui Quintuña, por Jorge Antonio, por el viaje y la salud de Antonio Vélezela, Kimberly Carangui, Nubias y Timbay, por el eterno descanso de Luis Sigüenza, Guillermo, Teresa Sigüenza, María Sofía Lojano, Zenaida Gallegos, Humberto Sigüenza, Javier y Milton Minchala, Vicente Auqui, Natalia Eras, por la señorita Heidi Suárez Muñoz, al cumplirse 11 meses de su fallecimiento, ofrece su mamá Peti Muñoz. Pidiendo por un milagro especial, ofrece Laura Andrade por la solución de un problema, por el viaje y la salud de José Guzmán, por María Fernanda y el niño Ian Cuenca, por Javier Patricio Sacicillia Altamirano, por el eterno descanso de Antonio Quintuña al cumplirse 10 años, María Dolores Huaypa, un año, Ricardo Carangui, 8 años y por todas las almitas, Esther Lojano, Segundo Huamaña, Hortensia Acero, Joaquín Yumbla, Fernando Yumbla y Alonso Shumi, Mercedes Acero, Miguel Shumi, Maclovia Acero, Diego Mauricio León, Ricardo Asitimbay, Rosa Tualongo y Ana Asitimbay. Por la salud y trabajo de la familia Muñoz Calle, pidiendo una gracia especial al divino niño, ofrece Luis Tenesaki, familia. Por Manuel Tenelema, Sandra Tenelema, Wilson Tenelema, Juan Tenelema, Valentina Tenelema, Leonardo Calle, Adrián Lema y María Lema, Jonathan Ochoa, por la salud de la familia Maurad Yubi y Yubi Zucco, por la salud y trabajo de Antonio y Manuel Yumbla, Ana Yumbla, por Luis, Johnny, Maite, Jessica, Sayed, Nube, Raquel, por Luis León, por la salud de la familia Chacha Sanango, en especial por Bélgica, por Marcelo Segovia, por los estudios de María Belén Romero, por María Espinosa, Segundo y Carlos Cabrera, y la familia Cabrera Espinosa. A nombre de la señora Rosita Álvarez, les queremos agradecer por haberse anotado el día de hoy. También queremos hacerles la invitación para la otra semana que se van a anotar, que es ya el noveno día de la novena, y está a cargo de la señora Eulalia. Ella se encuentra en la parte de atrás, haciendo anotar a las personas que desee. Por la salud, a ver, por el eterno descanso de las almas de Augusto Álvarez, niño Carlos Romero Gonzalo Regalado, y Florencia Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias! En la oración universal, o oración de los fieles, el pueblo responde de alguna manera a la palabra de Dios acogido en la fe, y ejerciendo su sacerdocio bautismal, ofrece a Dios sus peticiones por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga normalmente en las misas a las que asiste el pueblo, de modo que se eleven súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren alguna necesidad y por todos los hombres y la salvación de todo el mundo. Cristo es Redentor de toda la humanidad. Su cuerpo ha sido entregado por todos los hombres y mujeres del mundo. Por todos ha sido derramada su sangre. De ello haremos el memorial de la Eucaristía. Es preciso, pues, que recemos por todas las necesidades del mundo y de la Iglesia. Así ejercitamos nuestro sacerdocio bautismal. De pie, por favor. De pie, por favor. Tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Todos. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Todos. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, pues todos te los confío. Dan la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Cantemos todos. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y consuelo de los cristianos. Cantemos todos. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Todos. Oh, divino niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta celebración eucarística en la que Jesús se hace presente en medio de nosotros y actualiza su misterio pascual. Dispongámonos a este encuentro personal con el Señor y oramos de un modo especial por todas las intenciones que se han leído en esta Santa Misa, encomendándonos al auxilio y protección del divino niño. Pedimos también por nuestros hermanos migrantes y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales para que se unan a este momento especialísimo de oración. hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros todos. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios nos habla hoy. Escuchemos. Del segundo libro de Samuel. Samuel, en aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron, somos de tu misma sangre, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón, sobre Judá, 7 años y 3 meses. Después, en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá, 33 años en total. Su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los yebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David, tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Cantemos al Señor un canto nuevo. Amén. 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 Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. El Señor siempre tiene cosas muy importantes que decirnos, especialmente cuando nos congregamos como comunidad cristiana a actualizar el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Misa. El día de hoy hemos hecho una oración muy hermosa, que ahorita la vamos a ir meditando un poquito. Pero para empezar, quería hacerles una pregunta. Si yo hago obras buenas, me hago bueno. Pero si hago obras buenas, me hago malo. ¿Ustedes de cuál quieren ser? ¿De los que hacen obras buenas o de los que hacen obras malas? Creo que a nadie le gusta que le digan, oye, tú eres muy malo o sí. ¿Verdad que no? En cambio, qué hermoso es que el esposo le diga a la esposa, Dios me ha bendecido, tengo a la esposa más buena del mundo. Entonces, le da gracias a Dios porque tiene una esposa muy buena, muy comprensiva, muy cariñosa, muy paciente, muy trabajadora. También la esposa le da gracias a Dios cuando dice, ¡Uy, Dios me ha bendecido, tengo al esposo más bueno! Tan trabajador, tan paciente, siempre conversa conmigo. ¿Cuánto me quiere mi esposo? ¿Verdad que sí? Bueno, pues entonces, si hacemos obras buenas, nos hacemos buenos, pero si hacemos obras malas, nos hacemos malos. Y quedamos en que ustedes quieren ser de los del bien, ¿o no? Pues eso mismo es lo que le hemos pedido a Dios en la oración. Le hemos dicho a Dios, Dios, Dios acompaña nuestros pasos para que abundemos en buenas obras de tal manera que podamos agradarte en todo. Miren qué hermosa es esta oración que le hemos hecho. En definitiva, le hemos pedido que seamos amigos de Dios y haciéndonos amigos de Dios, también podemos realizarnos en nuestra vida personal, familiar y social, como hombres y mujeres buenos. Jesús ha dicho en el Evangelio, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Pregunta, ¿ustedes sí quieren ser amigos de Jesús? ¿Y los niños sí quieren ser amigos de Jesús? ¿Seguros? ¿Y qué tienen que hacer para ser amigos de Jesús? Agradarle en todo. Y por eso, un cristiano, uno que quiere ser muy amigo de Jesús, tiene que estar constantemente preguntándose si esto que está haciendo o que piensa hacer, si será de su agrado. Por ejemplo, para los niños, ¿desobedecer a la mamá le agrada a Jesús? ¿Y yo qué tengo que hacer? Obedecerla, claro. Hay que obedecer a la mami, porque eso le agrada. ¿A quién? A Jesús. A ver, ¿y decir malas palabras le agrada a Jesús o no le agrada a Jesús? No le agrada a Jesús. ¿Y yo qué tengo que hacer? Decir malas palabras. No, ¿verdad? No hay que decir malas palabras, porque hay una razón muy superior. Esto no le gusta a Jesús. A ver, ¿y para los jóvenes, para los estudiantes? ¿A Jesús le agrada que estudiemos? ¿Sí o no? Sí, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues estudiar, esforzarme mucho. Estos días todos los niños y niñas están corriendo porque están en exámenes, que en matemáticas, que en ciencias. Pues yo, para agradarle a Jesús, voy a estudiar para sacarme buenas notas. Diez en matemáticas, diez en ciencias, diez en español, diez en todo. A ver, ¿y para los grandes? ¿A Jesús le agrada que nos dejemos llevar de la pereza y que nos pasemos todo el día en el celular? ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues no estar en el teléfono todo el día, ¿verdad? Además que el que se pasa en el teléfono todo el día, ¿qué le pasa? Ahora hasta dicen que está habiendo cáncer ocular, imagínense. Ya apareció el cáncer en los ojos, de tanto que nos pasamos allí en la pantalla del teléfono. Pues hay que apagar más bien la pantalla, aprovechar muy bien nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque eso le agrada a Dios. Pues miren qué hermoso es meditar en estas cosas. Nos hace pensar que la santidad a la cual Dios nos llama, no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Todo lo que tengamos que hacer a lo largo de un día, hacerlas únicamente por amor a Dios y para agradarle a Él. Pero van a tener que aprenderse esta frase. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino más bien en hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. ¿Se la aprendieron? A ver, vamos a repetirla. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Si tienes que estudiar, si tienes que trabajar, si tienes que educar y formar a tus hijos, pues hazlo de la mejor manera como para agradarle a Dios. Esto es lo que le hemos pedido a Dios en esta oración que hicimos al comienzo de la misa. Señor, acompaña nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, para que abundemos en buenas obras. Vamos a pedírselo al Señor por su bendito Hijo, el niño Jesús, para que nos ayude a ser buenos amigos de Jesús y que nunca nos dejemos arrastrar por las fuerzas del mal que tanto nos amenazan y que tanto nos quieren desviar del camino de Dios. Que la Virgen María nos acompañe, pues, en este camino, en este peregrinar hacia la casa del Padre. Nos ponemos de pie. La bondad del Padre nos ha insertado por el bautismo en el grande proyecto de la salvación. Supliquémosle ahora para que también nos ayude a leer los acontecimientos de cada día a la luz de su providencia. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el pueblo santo de Dios, para que sea para toda la humanidad primicia de la redención, germen fecundo de unidad y esperanza. Roguemos al Señor. Escucha, Señor. Por los pastores de la iglesia, para que sepan reunir en torno al Señor a toda la familia de los hijos de Dios y la sirvan humildemente con la palabra y el ejemplo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales, para que busquen con conciencia recta lo que favorece más el progreso y no se dejen dominar por el afán del dinero y del poder. Roguemos al Señor. Por los que consagran su tiempo, aliviar los sufrimientos de los hermanos, para que en cada uno de ellos sepan reconocer la presencia y el uso de Cristo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros, reunido en torno al altar, para que seamos constructores del reino de Dios, según los dones que cada uno haya recibido. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos a Dios por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, especialmente por los enfermos, los que sufren. Roguemos al Señor. Para que el Señor suscite numerosas y santas vocaciones a la vida sacerdotal, especialmente en nuestra diócesis, roguemos al Señor. Tu sabiduría, oh Padre, nos ayude a seguir tus caminos, para que en toda situación de la historia y del mundo, estemos firmemente ancorados en la esperanza que resplandece en Cristo el Señor, que vive contigo por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también. De este pueblo que te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el trabajo y la patria, nuestro amor, nuestra unión, nuestra sed en la justicia. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, cantemos todos. La alegría de amar, te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, el trabajo y la patria, nuestro pan, nuestra unión, nuestra sed en la justicia. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, cantamos todos. La alegría de amar, te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el alabanza y por el Señor, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santificalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito Él te viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Marianita de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu Servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Osvaldo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! 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 comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma pero como ahora no puedo recibiros sacramentalmente venida al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti mi Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén ya no eres pan y vino ahora que eres cuerpo y sangre vives en mi te rodillas yo caigo como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti cantamos todos ya no falta nada ya no falta nada ya no falta nada lo tengo todo lo tengo todo te tengo a ti venida al menos como puede ser posible que busques mi amor tú tan grande yo pequeño y te fijas en mi como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador de rodillas yo te pido que día cuando tú me llaves sea como hoy para mirarte a los ojos y poderte decir como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no eres pan y vino ahora eres cuerpo y sangre vives en mi te rodillas yo caigo al contemplar tu bondad como no te voy a adorar mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando todo mi corazón mi corazón por esa paz se me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor eterno amor divino cantamos cantamos todos cantamos cantamos todos cantamos cantaba cantaba que busques mi amor, tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, cómo no te voy a adorar. De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, cómo no te voy a adorar, Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Eucaricia, misterio de amor. Eucaricia, comida del mar, hoy le comemos en esta mesa, hoy nos unimos a comunicar. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Eucaricia, es un regalo. En esta mesa, nos celebramos, todos unidos, en comunión. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Tu vida joven, tienes sentido, cuando te acercas a comunicar. En esta mesa, Dios es comida que se nos da. En esta mesa, Cristo te invita, Dios es comida, comparte tu paz. Cantemos todos. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, nos da. Nos ponemos de pie. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Y antes de darles la bendición, si gustan sentarse un momentito para unos breves avisos. Se invita para el 6 de febrero a la procesión del Divino Niño. El lugar de inicio será la entrada a Aguapán. Nos congregaremos a las 3 y media de la tarde para celebrar la misa en el Templo del Divino Niño a la hora acostumbrada. Esperemos que lleguemos a las 6 de la tarde. Y también van a recibir un aviso breve. Hermanas y hermanos, buenas noches. Reverendo Padre, muchas gracias y Dios te pague. Por permitirme dirigir a todos y cada uno de los devotos del Divino Niño Jesús, a nombre de los priostes de la fiesta de la Candelaria que se va a llevar el lunes 6 de febrero. A petición de nuestro reverendo Padre Rafael, a pedido que por favor se les haga una cordial invitación. El reverendo Padre Rafael Navarro, párroco de Santa Marianita de Borrero Charazón. Los priostes, Adrián Tenemaza y esposa. Lourdes Guamán, invitan a todos los devotos del Divino Niño a formar parte de la procesión de la Candelaria 2023. 2023, que se llevará a cabo el día lunes 6 de febrero del 2023, que se dará inicio desde la entrada de Guapán. La concentración será a partir de las 11 de la mañana, ya que los priostes brindarán el almuerzo a todos los presentes, a todas las personas que estén llegando a participar de esa solemne procesión. Será a partir de la procesión de las 3 y 30 de la tarde, el recorrido tendrá por la avenida 16 de abril. De la misma manera, nuestro reverendo Padre Rafael, quiere pedir de favor y los priostes, representando por Doña Livia, quiere pedir de favor a todos los devotos de buena voluntad, que deseen participar con un carro alegórico. Se necesitan cinco carros alegóricos. Sabemos que hay muchos devotos que desean participar ese día con carros alegóricos. Entonces, el reverendo Padre, una vez más, y los priostes representados por la señora Livia, pide de favor a todos y cada uno de ustedes. Se pueden comunicar con el mismo reverendo Padre Rafael, o al despacho de la parroquia, o con Doña Livia. Pueden hacernos saber hasta la próxima semana, para así poder coordinar. Y la priosta pueda también ver cómo puede planificar, porque hay una petición de nuestro padre, los cinco carros alegóricos. Cordialmente invitados, todos y cada uno de ustedes, a participar de esta solemne procesión, el lunes 6 de febrero, 11 de la mañana, a la concentración en la Casa de la Priosta, para el almuerzo. Todos los que lleguen serán bien atendidos. Y desde la entrada a Aguapán, saldrá la solemne procesión. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, reverendo Padre. Y hacemos la oración antes de despedirnos al Divino Niño. Oh, pequeño niño, mi único tesoro, te me muestras todo radiante de amor. Yo me abandono a ti, oh Jesús, mi pequeño hermano. No quiero otra alegría que la de agradarte. Mi pequeño Rey, imprime en mí las virtudes de tu infancia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Amén. Amén.